Y bueno amigos ya tenemos el avance oficial del capítulo del día lunes que por cierto es la última semana, este viernes 18 sería el gran final del conde amor y honor, este lunes tendremos el capítulo número 71 donde vemos a Alejandro Gaitán decir que sus enemigos están cayendo uno por uno. Por otro lado Felipe teme ir a la cárcel después de lo que le hizo a Maranta y a Paulina pero vemos que su madre le dice que no sea chillón puesto que el conde de Montenegro tiene algo planeado en contra de Gerardo Villarreal pero la respuesta de Gerardo lo dice todo. Mientras tanto Gerardo Villarreal no se quedaría quieto ya que este le haría saber a David que su madre Mariana se metió con el conde de Montenegro, por otro lado tristemente Felipe Zambrano al parecer acabó con la vida de Maranta y de Paulina, ambas quedaron prácticamente acorraladas en la orilla de un acantilado, un barranco. La verdad que sabía que no tenía fin así que yo creo que estas dos ya murieron porque además Felipe le dispara a Paulina pero Maranta se metió para salvarle la vida, después cayeron al vacío y no sabremos que es lo que va a pasar exactamente así que habrán sobrevivido a todo esto, estarán muertas, es algo que descubriremos en la última semana de esta historia. Mientras tanto por otro lado que creen también vemos que David aparece en la casa del conde para advertirle que no quiere volver a ver que se acerca su madre, yo creí que usted era mi amigo pero se metió con mi madre, usted arruinó el matrimonio de mis padres. Así que sí, esto y mucho más en la última semana del conde amor y honor.